Almas de mi pago Por parte de mi abuelo Que él fue el que me introdujo a todo esto del folclore Que me hizo conocer Y principalmente por mi padrino Raúl Centurión Que es una musa inspiradora día a día Que lamentablemente no lo tengo hoy Pero bueno Él fue el que me inspiró este amor por el folclore Así que todo esto que hago Es en parte como un homenaje a él Si vos tuvieras que recordar O hacer un poquito de memoria Y recordar cuál fue el primer tema que te llegó Que realmente te pegó de nuestra música folclórica ¿Cuál tendrías que elegir? Sin duda Samba para olvidar Porque la cantaba mi tío Y bueno, porque es una letra ya muy popular Y que la conocen todos Y la verdad que es una samba muy bonita ¿Y ese es tu estilo, digamos? ¿Es lo que te gusta el tema de la samba? ¿Incursionar en esa parte? Exactamente, sí, sí También componemos y todo Así que sí En realidad me gusta todo Todo lo que encierra nuestro folclore Pero sí, las ambas tienen ese poder romántico Que te endulza Esa sensualidad, ¿no? Que sin la necesidad de nada más Con solo unas palabras bien dichas Pueden enamorar totalmente Exactamente, exactamente Caro, has recorrido muchos escenarios Has estado en Cosquín Pero bueno, la idea siempre es seguir creciendo Siempre, siempre Con los chicos andamos por todos lados Cantando para mucho público Para poco público Pero siempre poniendo todo el alma Y toda la energía a esto Que amamos mucho Bueno, y las redes sociales Nosotros somos un canal de YouTube Y las redes sociales hoy Están cumpliendo un papel realmente importante No solamente en el folclore Sino en todos los géneros, ¿no? Es verdad, sí Y bueno, nosotros ahí nos pueden encontrar Si quieren Como Carolina Centurión Tenemos la página de Facebook También tenemos Estamos en YouTube Y bueno, donde van a poder deleitar también De nuestros videoclips Y bueno, y algunos materiales ya grabados Y bueno, algún adelanto de lo que ya estamos por grabar Pero hoy en vivo Más en vivo que nunca Con toda su banda aquí en Almas Gracias por haber venido Gracias por dejarnos tus canciones Y te quedás con dos temitas más, ¿te parece? Nos quedamos, nos quedamos Sí, con toda la pila Se queda entonces Caro para cerrar nuestro programa Nosotros nos queda la despedida en un ratito Pero ahora se despide ella Carolina Centurión pasó hoy también En Almas de mi Pago ¡Gracias! 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 Si tan solo lograría entrar en los misterios de tu ser Impregnarme del perfume de tu piel Si tan solo pudiera lograr que me mires una vez Te daría mi alma al mundo ante tus pies Si tan solo pudiera lograr que me mires una vez Te daría mi alma al mundo ante tus pies Quiero ser melodía de amor Quiero ser melodía de amor Quiero ser melodía de amor Tu sol en cada amanecer Ese instante que te haga estremecer Y llevarte mi amor a mi amor Y llevarte mi samba de amor en un simple atardecer Encendiendo hoguera cien versos arder Y llevarte mi samba de amor en un simple atardecer Encendiendo hoguera cien versos arder Y en el perfume a pasión dorita samba Un gustito amargo y miel que me arrastra A la locura pasión desesperada De vivir y morir de amor en cuerpo y alma Una herida hecha canzón Un desnudo corazón Amor puro y verdadero amor en samba No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Si ya empezás a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar No sé si ya lo sabrás ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? Ya ves que es mejor no hablar 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 Qué pena me da saber Que al final de este amor Ya no queda nada Solo mi pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañía Y hace rato que te extrañía Mis amas para olvidar La música me parece que está pasando lo mismo Yo creo que todo tiempo de búsqueda Inefectiblemente tiene un desarrollo Y luego la llegada a un lugar revelador Entonces probablemente Aunque constantemente Hay cosas sucediendo reveladoras La búsqueda de un montón de músicos En este caso Va a llegar a crear algo más Que algo individual Sino movimientos Como sucede cada tanto Como de repente en el folklore Mercedes Sosa editaba un disco buenísimo Guaraní editaba un disco buenísimo Bueno pero esos discos buenísimos Que iban editando esas cosas Iban generando influencia En un montón de músicos Que luego cuando encontraron su espacio Generaron todo un movimiento Más allá de discos buenos Los norcheros tenían discos buenos Soledad, Rally, Luciano y yo Los tequis Todos teníamos discos buenos Pero además éramos parte de un movimiento Porque había llegado ese tiempo Entonces todo aquel tiempo de transición Si se quiere En el que las grandes figuras Editaban grandes discos Como individualmente Servía para esto Para generar influencia Y para terminar entonces llegando a un momento Indudablemente revelador Tal vez estemos recorriendo ahora Entonces ese momento también Y ojalá no tarde mucho en llegar En el que un nuevo movimiento de música En este caso folclórica Bueno, venga a la escena Y traiga luz para todos también Abel, convengamos que tus canciones No son de esas que 2 más 2 son 4 Sino que siempre buscas la introspección Y que la gente se tome el momento Para escucharlo y que la entienda Y como interpretas que por ejemplo Un chico de 6 años cante con tanta facilidad Tus canciones y se anime Y te digo mi hijo como es su caso Pero sabemos que hay un montón de niños Y que puedas captar la atención Aún no siendo canciones sencillas De un niñito hasta un abuelo Yo no creo que eso esté muy sujeto A ningún tipo de análisis Pero lo más cercano Lo sentís Sí, eso seguro Eso sin ninguna duda Me lo advierto, me doy cuenta Y me hace muy feliz Pero luego sucede que no Lo más cerca que puedo llegar De comprender eso Es que yo hablo de las cosas que me pasan Y todos los seres humanos De alguna u otra manera Vivimos las mismas cosas Es decir, experimentamos las mismas cosas En distintos contextos Y de distinta manera Porque tenemos experiencias únicas Cada uno de nosotros Pero al final Hay etapas que las vivimos en común Y sensaciones en esas etapas Que se viven en común Entonces, cuando uno está buscando una introspección Cuando uno logra la introspección Y trae algo desde ahí adentro Siempre decimos, por ejemplo Que dentro de cada uno de nosotros Hay un niño Fenómeno Entonces cuando traes algo adentro Va a venir algo de eso O sea, vas a decir una palabra O vas a tener un gesto O vas a dar una expresión O bueno, en el caso del que crea música Tal vez vas a hacer un giro melódico Que tenga que ver con esa parte De niño tuyo Tal vez eso ayuda A que luego un niño Pueda conectar con eso Y después de todo Porque yo no considero Que las distintas generaciones Estemos desconectadas Estamos en distintos niveles de experiencia Pero no desconectadas Claro, y entonces Un niño también Tiene sus momentos de introspección Seguramente Un niño también se plantee cosas Y le cueste conectar Hasta con sus padres Sus amigos Como a nosotros nos costará conectar Con amigos, pareja O lo que sea Y como a una persona mayor Le contará conectar Con los más jóvenes De su linaje De su familia Entonces, bueno A todos lo vamos pasando Y entonces al final La música termina funcionando De esa manera Como algo universal Donde todos podemos hacer pie De alguna u otra manera Cuando más pienso en todo Me sale todo al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No tengo que ganar No tengo que ganar Si nunca perdí Este canto ágil De pájaro cantor Que canta hasta morir Que canta hasta morir Que caminamos por la colmisa Cada vez que intentamos Apagar el incendio Tomándonos de las manos Argo siempre a tu alrededor ¿Acaso no lo ves? Cuando caigo en tus ojos Cuando caigo en tus ojos Te cae todo al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No puedo olvidar Si nunca sentí Este duelo hostil Es fina de tu amor Que duele hasta morir Duele hasta morir Carnavales en pleno invierno Cancioncita divina Pañuelos para ir a Dios Y que Dios no lo permita Quiero vivir a tu alrededor ¿Tú acaso no lo ves? Cuando te vas queda todo al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir No voy a abandonar Si nunca cumplir Este sueño fiel de loco soñador Que sueña hasta morir Sueña hasta morir Siempre dimos una vuelta más Siempre dimos una vuelta más Antes de dormir Este sueño fiel de loco soñador Este sueño fiel de loco soñador Que sueña hasta morir Que sueña hasta morir Canta hasta morir Canta hasta morir Canta hasta morir Si me tuvieras que definir El folclore Para vos ¿Qué es el folclore? Bueno es una fuente Para mí inagotable O debería serlo Porque bueno Lo es en realidad Porque hay una cuestión De expresión cultural Y popular Que no puede callarse nunca Eso no va a suceder nunca Lo que pasa es que Luego si pasamos a hablar De la industria Entonces en la industria Siempre hay que encontrar La manera de que no pierda Su espacio y su protagonismo ¿No? Pero luego como expresión original Eso no va Claro Seguro Seguro Tan eterno como sea Nuestro suelo Como sea nuestro idioma Como sean nuestras costumbres Y no solo Como sea el hecho De respetar las costumbres Preexistentes Sino como sea También el ejercicio De crear costumbres Claro Porque Tampoco la tradición Se sujeta a las cosas Que hayan pasado Según yo Es el saber del pueblo Puede haber nuevos saberes Y uno puede ir aprendiendo Cosas nuevas Bueno porque además Si la tradición se sujetara A tres o cuatro elementos De hace muchos años Entonces músicos Que hoy gracias a Dios Están vivos aún Como de repente Daniel Toro No sería un tipo tradicional Pero si lo es Porque él Desde su originalidad Su talento Y su libertad creativa Logró crear Movimientos Y canciones Y estéticas Que mucha gente Quiso replicar Y terminó transformándolo En una nueva tradición En algo tradicional también A ver MPA Fue un grupo Sumamente resistido O sea Que hoy se le tome el valor Al disco de MPA Que tiene Eso no significa Que en la década del 80 Ya ha estado contento Con los arreglos De Jacinto Piedra Y bueno Esto es así Quizás hay que esperar Para ver Bueno Como todo en la vida Pero no Porque en la vida Haya que esperar Apesumbradamente A que las cosas Tengan un desarrollo Sino porque Es el ciclo natural De la vida De las cosas De las personas Todo necesita Existir primero Luego germinar Luego Crecer Y luego reproducirse Es un ciclo muy simple Es un ciclo muy simple De comprender Tal vez Es tan simple De comprender Como es tan simple De olvidar Justamente De que las cosas Son así ¿Verdad? Pero entonces Lo importante Es que Que se sigan Respetando Esos tiempos Pero que no se los Pierda de vista ¿Verdad? Y por eso decía yo Que es tiempo Me parece a mí De que De que se empiece A dar espacio A nuevas generaciones Que puedan dar Una nueva forma También De interpretar Y no esperar Que hagan lo mismo Que hicimos O que hicieron Los que nosotros Teníamos como ídolos A ver Nada Yo me podría quedar Pero horas Y horas hablando Pero sabemos Que te tenemos que dejar Para que te cambies Y te prepares Para este ópera Toda la mer Que sabemos Que la vas a tener Pero nada Sobre todo Gracias Infinitas Por haberte tomado Este ratito Como siempre Como siempre lo haces Para poder charlar Con nosotros De esto De lo nuestro De lo que nos gusta Muy amables Muchas gracias Me alegre de haberlos visto Y cuando sea Que podamos encontrarnos Va a ser un gusto Almas de mi pago Programa súper variado El de Almas de mi pago El día de hoy Vamos a mandarle Un beso gigante A la gente de Manos Argentinas A Gustavo Subiría Y toda su gente Por siempre Estar predispuestos A mandarme la ropa Para poder estar Lo mejor posible Para todos ustedes Momento de despedirnos Nos encontramos Dentro de 15 días Con mucho más material Y ahora se despide De Almas de mi pago Carolina Centurión Chau chau Nos vemos Esta soledad Esta soledad no alcanza Para refugiar mi alma Reprimir todas mis ansias De verte de nuevo Sin consuelo Sin consuelo a la verdad Tu amor es veneno No hay lugar a la esperanza Con errores No hay confianza Por rendirme a tu humiga Hablazo y sufro en silencio Cerca de tanta distancia Perdí mucho tiempo Quiero que pasen mañanas Quiero que pasen mañanas Así borrarme tu cara Con todas sus expresiones Carentes de ganas Que todo el rencor Se vuelva Sonrisa aliviada Es tan claro Que esta vida No es para querernos Y aunque sé que mil acordes No cambia tu juego Cantaré hasta que se agoten Todos tus recuerdos Si tu cuerpo me abrigaba En las noches más heladas No voy a decirte nada Conozco tu ego Lograré que tu ausencia No me impida el sueño Si este corazón Se lava Cada paso En tus andanzas Me daré Tantas razones Para que no valgas Toda su desesperanza Por lo que te amaba La insistencia Me ganaba Cuando de mí Te alejabas Hasta mi orgullo Te daba Y sin merecerlo Voy a volar Con mis alas Hacia un rumbo nuevo Es tan claro Que esta vida No es para querernos Y aunque sé que mil acordes No cambian tu juego Cantaré hasta que se agoten Todos tus recuerdos Almas de mi pago Almas de mi pago